Cada vez que salgo del yoga es como salir recién cogida de un lugar. Véanme. Jyots, me encanta estar en un restaurante solo esperando a que llegues. I'm waiting. El día de hoy vamos a hacer una actividad de roomies y me traje a Jyots también. Salte del coche, por favor. Sí, ahora mismo, yo quiero verlo. Vamos a ver qué tal nos va. De qué estamos hechos. O sea, vean cómo acabé sudada, roja. No mames, no mames, qué cansada estoy, wey. Estoy muy cansada, qué pinche yoga ni qué nada, esto está caudón. Ya se va otra. Se va a caer, se va a caer. Amigos que no son de México, los churros rellenos son muy, muy famosos. Ay, pero en Explore, wey. No, mamá, aunque te va a pervertido esto. Vale, vale, vale. Alex, yo entiendo lo que es estar en polémicas, no te preocupes. Oigan, ¿tenían sed, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, órale, pues, bríndanle, mijos. Sí. Salud. A ver, Fer, con tu frappe de... Nada más no vayas a hacer un video diciendo que te buleo. Sí lo voy a hacer. Ya, Jocelyn, ya, Jocelyn. Sí lo voy a hacer, eres toxina. Sí, wey, ya. Soy toxicante. Ya, Jocelyn, a la verdad. No, ya, wey. Ya, wey, ya, wey. Ya, wey, no. Híjole, amigos, no me pregunten dónde estoy porque yo no tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea dónde estoy. Suri, me trago. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? Pinches uñas, no me dejen chiflar. Me estoy sintiendo en ambiente, hija. ¡Báilele, puto! ¡Báilele! ¡Báilele! ¡Tuerqueale, mijo! ¡Tuerqueale! Ahí va, ahí va. Ya me salió, ya, ya. Ya le agarré la maña con las uñas. Ya nada más me hacía falta y soy host. ¡Fuera, Rey! ¡Que se suba! 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 ¡Ay, la miedo! ¡Uf! ¿Qué onda con el clima hoy en Barcelona? Miren esto. Hace, hace frío. ¡Qué manera de despedirme de esta ciudad. Pero mientras estuve aquí fue un clima bastante favorable. Ya que me voy dijo, bueno, ya, ahora sí, clima feón. Oigan, de verdad, qué cool estuvo este viaje, me encantaron mis días aquí en España. Hice muy buenos amigos, grabé muy buenas cosas, conocí lugares bien chidos. Me encantó, me encantó, me encantó y de verdad espero volver pronto y voy a volver pronto. Estamos despegando en medio de una tormenta, miren eso, no se ve nada, qué miedo. No sé qué está pasando, estamos bien, el piloto está tranquilo, tiene experiencia. Mi vuelo se atrasó horrible y tengo que ir a otra terminal. Los letreros marcan que me hago 26 minutos, tengo que estar ahí máximo en 15. Yo ahora sí lo logro. ¡Velocidad, confianza! ¡Que corren veloz! No estamos solos en esta carrera amigos. Ahí hay dos más contrincantes. Venga bro, sí llegamos, sí llegamos. ¡Llegamos! Lo hicimos, una carrera de 26 minutos como en 10. Pero miren esto, ni siquiera están abordando. Me puse nervioso por nada, también me ha atrasado este vuelo. Pero lo hicimos, Reino Palomo, una vez más. Oigan, esto no es patrocinado ni nada, pero de verdad que me encanta siempre para vuelos largos, volar con Aeroméxico, siempre tienen los aviones más nuevos. O sea, está muy bien, está muy chido. Vaya, chequen esto, el hecho de que para controlar tu asiento, la pantallita sea touch, la mesita se mueve así, tienes wifi en el avión, la pantalla. Está bueno, es un vuelo cómodo. Tienes acá como una cosita para almacenar tus cosas, acá tienes otra, tienes tu control, acá tienes un espejo. Vaya, eso dice demasiado. La verdad es que sí, Aeroméxico es una de mis favoritas. Repito, esto no es patrocinado, pero uno debe saber reconocer cuando una empresa lo está haciendo bien. Bueno, volvemos México y extraño un leve. Ya quiero llegar, la Netflix. Hoy pasó algo, amigos, que quiero contarles. Memphis, el erizo, que era mascota de chuleña. Hoy se murió, hoy falleció, ya no está con nosotros. Es bien feo porque tú te encariñas, ¿no? Con estos animalitos, con tus mascotitas. Y pues se enfermó, se puso muy mal y ya no se pudo hacer nada por él. La verdad es que él como que siempre estuvo enfermo, como que tuvo problemas en su piel desde hace mucho tiempo. Pero pues algo va a haber pasado que se empeoró la infección, ya no se pudo hacer nada por él. Y pues ya no está con nosotros. La verdad ando bajoneado, quería platicarles porque siempre contar las cosas sirve para desahogarte. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, buenas noches, amigos. Gracias por escucharme. Memphis, ¿te gustó tu medicina? Estás descontrolado, Memphis. ¿Qué te ocurre? Fue una cosa muy repentina, amigos. Fue algo que realmente nadie se esperaba. Y borré la primera foto porque estaba pensando que estaba muerto. Pero no, no estaba muerto. Es una foto vieja de él haciéndose bolita y siendo muy bonita. Ha sido uno de los días más feos de mi vida, la verdad. Me agrada haber estado junto a él, pero al mismo tiempo me duele haberlo visto en sus últimos momentos. Y no sé. Antes de detenerlo, él estaba en mascota y a mí siempre me daba mucho nervio verlo ahí encerrado. Y un día llegó Luis, me lo dio y fue como, wow, estamos cuidando un animalito que llevaba muchísimo tiempo ahí en mascota. Memphis siempre tuvo unos problemas en la piel, pues bastante fuertes desde que empezó a vivir con nosotros. Y siempre le llevamos a médicos especialistas en fauna y todo esto. Le hicimos las mejores casas posibles. Lo teníamos fuera, lo teníamos dentro. Yo no lo había visto. Yo lo había visto bien. Había estado recibiendo fotos y videos de él estos días que estuve en Madrid. Y ahora que vine nada más o no se hace visita, pues llegué a verlo hoy en la mañana y lo encontré pues fatal. Intenté muchas cosas. Lo llevé al veterinario. No estaba el suyo y lo tuve que llevar a un veterinario súper lejos. Y en el camino falleció. Y fue una cosa bastante fuerte. No me supieron decir ni la causa los veterinarios. Les quería compartir esto porque es algo muy fuerte. Y no sé, me puse a pensar muchas cosas sobre la atención y el cuidado que les damos a nuestros animalitos. Cuiden mucho de ese animalito, de esa mascota. Que tengan a Mela. Vean por él. No solo cuando esté enfermo lo lleven al veterinario. Esténlo checando. No, traten de no comprar. O conseguir animales exóticos solo por diversión. Memphis estuvo conmigo desde principios de 2016. No fue tampoco mucho tiempo. Pero ahora que estoy más tranquila quería pedirles que si tienen un animalito en su casa lo cuiden, lo pongan atención. No es un juguete para exhibición. Es una vida en sus manos. Y en un juguete para para vivir detenos para eliminar��� имеет un animalito. Sala de Hablano Entonces,AUFCE 罪. No es tan intenso. Que si tiene un animalito en su casa loco. Va ser mejor. También se tiene un animalito en su casa loco. ¡Suscríbete!